Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a continuar con la historia de Hudson, pero antes os voy a mostrar algunas de las imágenes de lo que os conté ayer, porque ayer me emocioné tanto que os conté toda la historia de Hudson y al final os enseñé, me pasé, me olvidé de enseñaros algunas de las imágenes, ¿vale? Pero así nos sirve para repasar, ¿vale? Aquí tenemos a Hudson con aquel señor y ahí acostada en la cama detrás está su mujer, la señora aquella que estaba tan enferma, ¿os acordáis? Y que Hudson decidió, aparte de orar por ellos, también darles la única monedita que tenía en su bolsillo. A la mañana siguiente Hudson recibió una noticia magnífica, ¿os acordáis? Una carta en la que recibió unos guantes y también una moneda que era cuatro veces lo que él le había dado a esa pareja, a esa familia la noche anterior, así que qué contento se había puesto Hudson, ¿vale? Y aquí tenemos también la imagen del Dr. Hardy pagándole el sueldo justo a última hora del sábado cuando Hudson tenía que volver a casa y pagar su alquiler. Así que Hudson estaba, vamos, aprendiendo muchísimo a confiar en Dios. ¿Sabéis? Hudson ya se sentía casi preparado para ir a China, pero el señor le dijo que todavía no, que todavía tenía que ir a una escuela de medicina a seguir preparándose para ser lo más completo posible en todo. Se tenía que saber mucho de la Biblia, ya sabía bastante sobre farmacia, tenía que seguir aprendiendo de medicina, tenía que estar fuerte, ¿vale? Así que Hudson se metió en una escuela de medicina a estudiar y la verdad es que se preparaba, él estudiaba muchísimo. Pero ¿sabéis qué le pasó? Un día, pues estuvo en contacto con un cuerpo de una persona que había fallecido, de una enfermedad muy mala, muy mala y muy contagiosa, y Hudson se puso muy, muy enfermo. ¿Veis? Un día fue a hablar con su médico y el médico le dijo, señor Taylor, tengo que decirle que le queda muy poquito tiempo de vida. Así que váyase a su casa, ponga sus cosas en orden, llame a quien tenga que llamar, hable con quien tenga que hablar, porque usted prontito se va a morir. Y Hudson en aquel momento, pues claro, se llevó una de su riso muy grande, porque él dijo, pero ¿cómo me va a pasar eso a mí si Dios me ha dicho que tengo que ir a China? Bueno, pero bueno, si me sano y voy a China será estupendo, pero si me muero, pues también estaré bien, porque sé que voy a ir al cielo a vivir para siempre con Dios. Pero bueno, ¿qué habríais hecho vosotros si os daré una noticia así? ¿Os imagináis? Hudson fue a casa, oró y no le quedó otra que esperar. Pasó noches de mucho sufrimiento, de mucho dolor, porque estaba muy, muy enfermo, se encontraba muy, 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 muy mal. Pero Hudson, poco a poco, después de 10 días, 12, 13, 14, empezó cada día a sentirse un poquito mejor, un poquito mejor y luego un poquito mejor, hasta que llegó a ponerse bien del todo. Así que Hudson también superó aquella enfermedad. Así que después de este tiempo, Hudson ya tiene 21 años y ya ha pasado un tiempo estudiando en la escuela de medicina y dice, yo ya estoy listo para irme a China, no quiero esperar más. Así que se fue y se fue a hablar con él a la oficina de la sociedad misionera, que era pues un grupo de gente que ayudaba a los misioneros a viajar a donde Dios les decía que tenían que ir. Y fue allí a hablar con el hombre de la sociedad misionera y, ¿sabéis? Le dijo, caballero, vengo a decirle que ya estoy listo para irme a China y que, pues, vengo a preguntar cómo puedo hacer para que ustedes me ayuden. Y el señor se quedó mirando para él y le dijo, ¿sabe qué? Ahora mismo acabo de firmar una carta para enviársela a usted mismo. Ahí está el señor enseñándole esa carta. ¿Y sabéis qué le decía en la carta? Le decía al señor Taylor, estamos preparados para enviar un barco a China, ¿por qué no viene usted con nosotros para ser misionero allí? Así que Hudson se quedó, ¡guau!, perplejo. Los dos, tanto Hudson como este señor, habían pensado lo mismo en el mismo momento. Con lo cual Hudson dijo, ¡guau!, esto es que Dios me está diciendo tienes que ir a China ahora mismo. Así que para Hudson fue una confirmación de que Dios estaba mandándolo a China y él empezó a prepararse ya todas las cosas. ¿Sabéis? Se despidió de sus amigos y de su familia y el 19 de septiembre del año 1853, Hudson embarcó en un pequeño barco, era un velero, ¿eh? No tenía motores todavía, era un barco impulsado por el viento, tenían velas, ¿vale? Un barco que se llamaba Danfries y se dirigió hacia China. Por fin las oraciones de los padres de Hudson estaban siendo contestadas. Cuando Hudson estaba en la barriga de su madre, ¿os acordáis? Ellos ya oraban, Señor, que este niño sea un misionero que vaya a China. Y ahora, 21 años después, Hudson estaba viendo contestadas las oraciones de sus padres y también sus deseos desde que era un pequeñito de 4 o 5 años, como vimos también en la primera lección. Pero sabéis, China estaba muy, muy, muy lejos. Hoy te cogerías un avión y más o menos, no sé, en 15, 16 horas podrías estar allí. Pero en aquel momento, un barco viajando por todo el mundo hasta llegar a China podía ser un viaje de meses, ¿vale? Varios meses. Y tuvieron algún que otro problema en este viaje. Fijaos, aquí está Hudson hablando con el capitán del barco porque veis que el capitán está un poco preocupado. ¿Sabéis qué pasó? Hubo un día que hubo una tormenta muy fuerte y el barco, claro, se impulsa por las olas y por el viento. Así que el barco estaba yéndose contra unos acantilados, unas rocas y ¡guau! Los marineros tuvieron que esforzarse muchísimo, el capitán también y ¡buf! pudieron salir de aquella situación tan, 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 tan peligrosa. Pero otro día resulta que estaban navegando y de repente, poco a poco, el viento paró, completamente paró el viento. Y claro, en un barco de vela, si no hay viento, pues el barco se para, no tiene a dónde ir. Y entonces el barco empezó a ser arrastrado por una corriente de agua, ¿vale? Había una corriente en el mar que empezó a arrastrar el barco y estaba arrastrándolo hacia una zona en la que había unos bancos de arena muy grandes y que también tenían piedras. Si el barco iba hacia allí, pues el barco se iba a quedar estancado y seguramente iban a naufragar. Así que los marineros y otra vez el capitán estaban muy preocupados, ya no sabían qué hacer, habían superado lo anterior, pero esto no sabían ya qué más hacer. Entonces Hudson le dijo, capitán, hay una cosa que todavía no hemos hecho y que deberíamos hacer. Y el capitán le dijo, pues, ¿qué es? Dímelo, dímelo, porque estamos tan desesperados que ya no sabemos qué más hacer. Ahora, ¿sabéis qué era lo que Hudson le dijo? Pues tenemos que mañana, os lo voy a contar, bueno, mañana o el lunes mejor, ¿vale? Porque hoy es viernes, así que el lunes os voy a contar lo que pasa con la historia de Hudson, ¿vale? Que tengáis un fin de semana muy chulo, estamos en Semana Santa, así que vamos a recordar también unos días muy especiales. Y luego el lunes seguiremos con la historia de Hudson, que la dejamos aquí en este momento tan intrigante. ¿Qué le pasará a Hudson? ¿Qué pasará con este barco? ¿Un naufragarán o no? Pues lo veremos el lunes, ¿vale? Os mando un abrazo enorme, un saludo para todos. Espero que os esté gustando la historia de Hudson, a mí me encanta. Y seguro que también vamos a aprender muchísimas cosas de cómo confiar en Dios como lo hacía Hudson. Un abrazo muy grande para todos. Chao, chao.